qué tal amigos cómo están sean bienvenidos una vez más a este su bonito canal el recorrido cortaremos ya ya miren amigos terminamos el otro vídeo ya corta le voy a dar por acá según por acá yo según yo por acá salimos a la salle salimos a la salida salamanca este de caso otro trayecto ya ven que veníamos acá de metrópolis 1 metrópolis 2 pero te la vamos a por acá a la mejor sea las mismas colonias amigos pero por acá es otro camino entonces no les hice grabar lo de allá porque era una subida y nada más me iban a estar escuchando respirar de perdón estar agitado y pues mejor eso se los quise dejar así para que no se vayan a enfadar empezando el vídeo y se me vayan a salir del vídeo lo bueno de acá es que ya es más bajadita una que otra subida pero ya no tanto como les dije de una vez voy a aprovechar para hacer nuevos vídeos por ejemplo hacer un vídeo y ya no grababa todo esto de acá y le dije bueno es que decir que quiere ver por acá yo sé que a lo mejor no muchas personas van a ver por acá les va a llamar la atención a lo mejor aquí otra y ya se queda aquí en el canal para todas aquellas personas sean nuevas ajenas al canal en este canal nos dedicamos a estar por las calles de morelia y michoacán grabando amigos las entre las ciudades no tan céntricas y andamos un poquito lejos del centro de las ciudades está saliendo un buen de humo miren y creo que es para allá por donde le quería dar pero ni modo nos va a tocar amigos nos va a tocar quedarle por ahí van a ver un poco de humo pero ni modo si en esta temporada está bien seco amigos y donde quiera prenden tantito y se queda bien feo pero pues ni modo así nos tocó vamos a ver a lo mejor por acá amigos van a ver puro cerrito pero pues por acá no les nunca he grabado y quiero grabar a lo mejor un día aquí hay un buen defraccionamiento amigos no lo sé así pasa donde uno menos cree digo hace unos 20 años para acá no había nada yo me imagino pues que no tiene mucho que que acaban de construir acá estos fraccionamientos de metrópolis uno y dos y hacienda sobre todo hacienda amigos a lo mejor para no hace unos 30 años atrás a lo mejor ¡Suscríbete! 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 Ya amigos, ya nos aventamos a subida A ver si el video no se les hace aburrido amigos Pero a lo mejor en algunos años Ya no es tan aburrido Miren, esa de ahí que se ve ahí derechito Es la salle Aquí a la izquierda Y pues acá se anda quemando Ya les había dicho Desde el principio Que quién sabe que estaba quemando Es el pasto amigos Que son ciclistas o algo No está tan mal Acá la carretera pues está amplia Y está bien pues Para mi punto de vista no lo sé Yo no soy ciclista ni tengo mucha experiencia en eso Pero En mi opinión No está tan mal Para los que no sepan que es la salle amigos Es una escuela No sé Algunas prepas Primaria Secundaria Creo que universidad también Si alguien sabe Déjalo aquí abajo en los comentarios Miren aquí está Esta es la entrada Esto de aquí Miren también le pude haber dado Por ahí donde va la combi De este lado de acá Pero también la verdad casi no hay nadie Perdón no hay nada casi Pero le voy a dar por acá Y ahorita les voy a decir más o menos Pues por donde este Se acuerdan que les dije que nos Podríamos haber ido por otro lado En el video anterior Bueno no sé cuál subo primero amigos Pero en el que veníamos de metrópolis y así Este Ahorita les voy a decir Aquí andamos muy arriba todavía Ahorita les voy a decir por donde Les digo que acá hay más bajadita Nada más a que me tope hace rato Así fue una buena subida La meta Ahí se se movió un poquito El de este amigos Déjame ver cómo va Porque si no me van a ir viendo bien chueco Me voy a parar aquí Miren Espérenme Ahora sí amigos Vamos a seguir con este video De una vez también cargué la pila amigos Porque ya no tenemos pila tampoco Y acomodé aquí La toma es que a veces cuando hay baches Cuando está brinca mucho Y se desacomoda Miren así miren Oof Miren así miren si hubiéramos dado derecho amigos por ahí salimos a las salidas a la manca no me quise ir por allá porque por allá pasan más rápido los carros por aquí es un poco mejor de hecho también ya tengo un video amigos salimos ahí de por la salida a la manca también y fuimos al aeropuerto ya lo tengo aquí en el canal por si lo quieren ir a buscar también por ahí ya está a ver miren ahora si si le hubiéramos dado en el otro video perdón estoy hablando del otro video amigos en el que subió antes de Metrópolis ya hubiéramos salido por acá miren todo derecho por acá está el Bicentenario por acá miren todo derecho si hubiéramos ido por allá todo por esta parte de aquí pero no pues le dimos por allá pues ya les dije que ya habían arreglado que ya pues también en carretera carretera perdón pensé que ya habían hecho echado cemento también o asfalto como ustedes lo conozcan porque antes pues antes tenía así como tipo no sé cómo le llaman amigos yo le digo chapupote no sé cómo se llama esa como esta que van a ver aquí miren de la bicicleta esta pero ya estaba bien feo ya estaba bien posudo y así y yo por eso mejor le daba por acá porque por acá está más bonito hace algunos años pues no digo que esté feo pero no había baches como ahorita miren acá si les pusieron asfalto miren de este lado aquí a la derecha acá se ve que van a hacer otra gasolinera aquí a la izquierda miren esa no estaba o ya está no sé no todavía no estaba pero no la van a abrir esa no estaba antes nada se ve como estos desguesaderos pero no había casi nada tampoco estaba así solo no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para acá a la izquierda, amigos, queda el Bicentenario Nosotros le vamos a dar derecho Porque por ahí nunca le he dado Para acá, miren De este lado de acá es donde le digo, queda la salida de Salamanca Para aquel lado de allá todo derecho De hecho, para aquellas fechas Ya voy a subir un video Del parque ecológico Queda para allá todo derecho Por ahí queda la UTM y otra escuela de arquitectura Voy a subir ese video O bueno, para esas fechas ya va a estar arriba Vamos a seguirle por aquí derecho, amigos Suelta lo que voy a buscar es una tienda Que ya me muero de sed Vamos a seguir por aquí pues derecho Ustedes no lo van a notar, claro Por la magia de la edición Pero yo sí voy a buscar una tiendita Porque Ya se la saben Que acá su amigo nunca trae agua Siempre se le olvida Siempre les digo que se carguen su agüita Y a mí sí se me olvida, amigos Pero bueno ¡Suscríbete! 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 Hay bien otra subida, ya venimos un poco cansados Ahorita que se las voy a adelantar No sé cuando no vengo tan cansado No hay bronca, amigos, le meto pata Pero ahorita ya venimos un poco cansados Bueno, depende de ver si más o menos la hago Ya nos lamentamos, amigos ¡Suscríbete! A ver, amigos, ¿ustedes no vieron ese pequeño corte? Pero yo me tuve que parar tanto por aquí, amigos Para descansar un poco Y tomar agua porque Hoy el sol ya estaba bravo Llevamos un rato pedaleando Y ya me sentía cansado Pero así vamos a continuar, amigos ¡Suscríbete! 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 la música donde quiero nos la encontramos de hecho ahí miren está el tianguis de la feria así le llaman bueno antes era la feria porque ya no lo hacen aquí la antigua feria tengo un vídeo también recorriendo este tianguis por si lo quieren ir a ver también está aquí en el canal búsquenlo miren y bueno amigos ya más o menos vamos a empezar a despedir este vídeo muchas gracias a la parte final serios que este vídeo mejor no a muchos se les va a ser muy entretenido para acá mucha gente a lo mejor ni conoce o así pero espero que este vídeo en un futuro alguien le pueda recordar algo que diga mira usantes acá no había nada y ahora esto como les digo yo yo fui ahí muchas cosas no estaban si había cosas diferentes entonces espero les haya gustado amigos ya saben suscríbanse déjenme un like un comentario si gustan vamos a seguir subiendo más vídeos amigos aquí al canal no se los pierdan y nos vemos hasta la próxima amigos bye cuídense mucho no 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 y